Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, alguien va a ficar perado Quiero ver, es el futuro, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, alguien va a ficar perado Ohi, oi, 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 pa' quebrar, futuro vamos pisar Futuro, oi, 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 oi Se nicely amores, nos wheatas y bawan a zwar結果 Futuro, oi, 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 oi E should be gay ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu vela? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, a media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tú solo empiezas, tome la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena que es a mi lado Hay que ir para y caperado, quiero verme ser tu duro Balanza que es una locura, morena que es a mi lado Hay que ir para y caperado Oh-oh-oh-oh o-oh-oh-oh-oh Oio-oh-oh-oh-oh-oh-oh Va a que verra, futuro, vamos ganar, futuro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Seja move, no doida, mayba' danzar, futuro ¡Suscríbete al canal! Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!